Impactante, el río empezó a vibrar y se desbordó de manera repentina en Indonesia. Quizás este será el fenómeno más extraño que verás el día de hoy. Y es que en las últimas horas un video en donde se puede ver como el agua de un río en Indonesia empieza a vibrar de manera repentina, lo que provoca el desbordamiento del mismo, se ha vuelto súper viral sorprendiendo a millones de internautas a lo largo de las redes sociales. El siguiente hecho tuvo lugar en el río Tangakahan, Indonesia. Y es que los locales afirman que de un momento a otro, el agua empezó a emitir una extraña vibración en un sector del río y posteriormente las ondas se extendieron hacia ambos lados del mismo. Por lo que al pasar de los segundos, las vibraciones se intensificaron convirtiéndose en una fuerte corriente que se desbordó de su cauce. El agua empezó a inundar las orillas del río y se extendió por las calles cercanas. Este hecho ha dejado con la boca abierta a cientos de usuarios en las redes sociales que afirman que esto puede ser producto del mismo humano implementando vibraciones artificiales. En cambio, otro grupo de usuarios aseguran que se trató de una liberación de energía del mismo planeta. Lo que sí puedo decir es que hasta el momento no se ha dado una explicación científica de que pudo provocar tales vibraciones en esa zona. Así que me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Alguna vez habías atestiguado un suceso similar? Déjame tus respuestas en los comentarios. Gracias y nos vemos en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!